Y esto es Con Todo Mi Amor Para Ti Todo comenzó con una mirada Mi corazón se acelera y sin decir nada Se fue metiendo hasta lo más dentro de mi alma Y sin darme cuenta me enamoré Sus ojos reflejan un montón de estrellas Sus sonrisas como un pleno sol en primavera Me gusta cuando me abrazas y solamente Susurras al oído Te amo amor Es la mujer perfecta El amor que me ha esperado en mi vida La que me llena de alegría Y con sus besos me hipnotiza Y poco a poco me transporta a otra dimensión Es la mujer perfecta El amor que había soñado Aquel día Cuando me encontraba solo Cuando mis días eran tristes Fue que yo puso en mi camino Fue el amor El amor de mi vida El amor de mi vida Y con sus besos me hipnotiza Y con sus besos me hipnotiza Y con sus besos me hipnotiza Y poco a poco me transporta a otra dimensión Y con sus besos me hipnotiza Y con sus besos me hipnotiza Y con sus besos me hipnotiza Y esto es, con todo mi amor, Maxi Cumbia